Música ¿Estamos listos? Ya, la pechera Esta es más chica para mí, esa es para ti Sí, porque necesito, yo parezco caballo parado Extra large Esto es lo que pensé prepararle a mi mamá El cochayuyo como en venganza de todos los años que me dio cochayuyo Está bien, pero por Dios que te hizo bien, ¿eh? Sí, bueno, me agarró el fierro y hoy día está como de moja Échale el aceite Aceite Yo te voy picando, échale el aceite El ajo El ajo Después vamos a echar la cebolla Ya De pluma, pluma La pluma La zanahoria Solo la, un poquito, un poquito Échala toda, pues Dórala, dórala Eso frito que se vaya poniendo rico Se impregne del gustito del ajo La cebolla Mira, mira que rico el olor ¿Me sientes? Sí, me siento, pero chef Mientras vemos cómo se cocina esta cuestión Quiero que revisemos unas imágenes que estoy segura te van a traer muy bonitos recuerdos A ver Vamos a ver Fresco y natural Después del postre ¿Quién me viste? Canal 13 Marte Año 1987 Imagínate Mira que estaba flaquito Felipe ahí contigo Fernando siendo una tontera como siempre Relájate Y partió solo A mí me vine a dar cuenta con los años No me dejan cantar por mi voz de tarro ¿Mentira? Sí Oye, ¿le vamos a echar las papas? Ya, echamos las papas Esto tiene que haber figurito en tu familia, por favor Imagínate, es un estelar, el estelar más visto en la televisión chilena Yo quiero que guarden un poco de silencio, por respeto Este material es genuino, esto no está en las redes sociales Guarda silencio, escucha Perdón, un poco de respeto No sé si ella está aquí Pero en todo caso Quiero que entienda que nunca la voy a olvidar Para ti, Cecilia ¿Y tú lo habías grito hoy? ¿Estás llorando? Para ti, Cecilia ¿Lo viste? Era tu, era nuestra inspiración en esos años Sí Cecilia borró con lo que hay que hacer Cecilia borró con lo que hay que hacer Y eso fue nuestro chico O sea, te debemos Te debemos Aplausos por Tania Y en el año 87 tú no estabas acá No fue Estabas en tu reinado y nosotros facturando con tu nombre Oye, qué recuerdo Oye, tu mamá se había estado cortando las venas O sea, no recuerdo mi mamá en esa época Pero ella creía claro ¿Cómo lo vas a recordar tú? Fantástico Borotitos verdes Borotitos verdes Zapallitos, papas Tenemos el cochayuyo Le vamos al choclo también Mi mamá va a tener que hacer Y ahora, revuelvo un poquito Charquicán de cochayuyo de mi infancia Mira qué rico Mira qué rico Ahí lo tapamos Listo Y ahora lo dejamos unos 40 minutos Listo Agarra la guitarra Agarro la guitarra Pero es que esto nunca lo hago Yo siempre la guitarra la agarro con Fernando y con Felipe No la agarro sola ¿Verdad? No soy un guitarrista Sola no, pues solo Ah, pero entonces para que te sientas más cómodo Mira No Ay Ah, me tienes todo preparado Esto es cómodo, no te entra Ah, tiene un toque ¿Y esta cómo se pone? Esta me da Canción del silabro loco Unplugged Unplugged Es verdad Yo hago de Felipe Mira la letra lo que decía Cecilia o loco Lo que hay que hacer para conocer a Cecilia o loco Y después me hago pipí Era hacer una canción ¿Cómo? Y después me hago pipí Era esa parte ¿Cómo era? Entonces Tenía miedo de que te olvidaras de mí Y yo contigo Na, no, na, no, na, na, na Los ojos cuando la vemos Nos hacemos pipí Cecilia o loco Esa no era Era otra música Otra Oye, pero es bonito Ahora Ahora Los grupos Nadie cantaba hacer pipí Era bonita Linda La melodía Fue un hit Bueno para la guitarra Bueno para alguna otra cosa Era bueno para bailar ¿Qué te gustó? ¿Qué querías ser cuando era chico? Quería ser boxeador ¿Boxeador? Sí Eso como que me motivaba Y quería también ser bailarín de ballet Pero no No sabía por qué los extremos Como que me imaginaba el ballet Pero era muy tieso Siempre ha sido tieso para bailar Y ballet Ballet era como una cosa Como Billy Elliot Así que quería ser Qué linda la peli Miraba a Parishnikov Tú eres bailarina de ballet Yo soy, ¿te enseño? ¿Yo soy de chica? Desde los cuatro años Ya Pero yo te miro Porque no me hagas practicar Jete, jete, pa' de puré Plié ¿Qué es eso? Jete, jete, pa' de puré Plié ¿Pero esos son pasos de mujer O de hombre también? Hombre también pues Jete, jete, jete De puré Oye, mientras se hace eso Porque no avanzamos con la torta La torta Vamos con la torta Para el postre la voy a hacer feliz Ay, qué rico Con torta de manjar Que es el sueño de mi mamá Entonces La susto con el coche a yuyo Pero me falta manjar Te falta manjar Chuta, entonces que No, ya sé Pedimos por delivery Ah, pero qué buena Para no tener que ir corriendo No ¿Tienes una aplicación? Sí, vamos a meterme Yo tengo muchas Y en todas las tengo registradas Con mi cuenta fan Del Banco de Chile Anota ahí De lejos lo mejor 20 kilos de manjar No, no, no Aprovecho y se va a pagar Oye Ah, sí, de no En Chile Fantástico Es como una cuenta vista ¿Me la puedes dejar Para el desayuno mañana Con las mías? No, no, no Ah, voy a sacar la mía Cámbiate tú Y lo bueno es que no te endeudas Porque resulta que como Es una cuenta vista Tú gastas lo que tienes Ya ¿Cuántos kilos? ¿Cuántos kilos? Listo Sí, vamos Pedido Ah, pero llegó el manjar Pero viste que rápido Qué rápido Extraordinario Extraordinario, viste Ya, maravilloso Esto está yendo fantástico Mira Excelente Y tú tuviste restaurantes, ¿verdad? Tuve restaurantes Llega a tener siete restaurantes ¿Y cómo lo puedes? No, no, no O tienes restaurantes o tienes vida No, hay que estar encima Hay que estar encima Uy, qué drama Así que no Oye, pero tú en algún momento Incluso tengo entendido Que le fuiste a pedir ayuda a Bombalé Sí, le fui a pedir ayuda Moverlo No Ayudé en los restaurantes Ya no sabía cómo hacer plata Tú ¿Cómo? ¿Cuántos restaurantes? Llegué a tener seis Está pasando Pero Erick weón con lecho de mi guiación No, pero Eduardo, Eduardo Es que yo tengo que tener más o menos completita la desgracia para poder supuestamente ayudarte con unas palabras de ánimo del genio más grande del mundo O sea, no hay nadie como yo Uno comete los errores y los tiene que asumir Olvídate que fuiste una huevona Ahora eres genial Pero si Te ven así Si te ven caminando así Aquí llegó Aquí llegó Nicolás Larraín Oye, pero es que me bebís plata ¿Sí? ¿Te debo plata? Y tú pensás que no te voy a pagar Pensás que no te voy a pagar Espera Espera ¿Y te esperaron a ti todos los que le hiciste así? Espera Falta un poco Huegonaje que me... Falta un poco Listo Pero en diciembre ya no queda nada Y tú Que tenís todas las puertas abiertas en todos lados Que además me tenís grabando aquí Con un festival de giles ¿Qué te hay imaginado? ¿Qué te hayan imaginado? ¿Qué te hayan imaginado? ¿Qué te hayan imaginado? ¿Qué te hayan imaginado? Ya tiras para arriba Ya y me aburriste Sale adelante Vamos Eso es lo que necesitaba Como un coach Huey Pucha que pena Eduardo Que partió Pero éramos muy amigos Haciendo estas estupideces Que es un coach Sí Porque todo tenía una parte Todo era real Actuado Pero sobre la realidad Y la cacheta me la pegó fuerte Así que... ¿Verdad? Sí Ay Dios mío Esto es que el olorcito ya me tiene un poquito Pero estamos listos Llegó el manjar Tenemos todo listo Cuidado no te vayas a quemar No te vayas a quemar Te dije que no te fuera a quemar ¿Verdad? Ya Entonces llamo a tu madre Y la voy a buscar Se va a esmayar Ya Qué susto Me está llamando Ya Aló Sonia Eh Eh Va Voy saliendo para allá Para ir a buscarla Sí Está lista Está lista Ay qué bueno Lleva A mí dice que lleva cuatro horas lista Ya Me voy para allá entonces Para la maldía para la semana Ya Un beso Ya Gracias a Dios Qué amorosa Qué amorosa Oye Eh Wow Lejos